¡Noventa y seis! ¡Noventa y siete! ¿Qué sería? ¡Ah, sí! ¡Noventa y ocho! ¡Noventa y nueve! ¡Sí! ¡Cien! ¡Ajá! ¡Salgo a buscarte, Miru! ¡Ajá! ¡Prepárate! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por aquí? ¿Por acá? No, no. ¡Ay, ay! ¿Estás por aquí ya? A ver, déjate, busco. ¡Ay! ¿Dónde estarás, Gatito? ¡Se me hace que estás por aquí! A ver, ¿dónde estás? ¡Te encontré, Miru! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! 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 ¡Meow! ¡Qué cansancio! Creo que ya estoy un poco viejo para estos juegos. ¡Ay! ¡Pues cuántos años tienes, tío! ¡Ah! ¡Tengo cien! ¡Ay! ¿Qué? ¿Tantos? Bueno, la verdad, solo diez. No son muchos, Miru. Aunque sé que me veo más joven. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Jamás imaginé que fueras tan grande! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Te ves más joven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Cómo lo has hecho para cuidar tan bien de tu vida, tío? Verás, Miru, yo soy un gato muy cuidadoso. Nunca me ha pasado nada, a pesar de que por las noches salgo a pasear por las bardas de los vecinos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y también camino por las azoteas. ¡Ay, sí! ¡Sí! Y por otro lado, ¡soy precavido! ¡He asegurado mi vida! ¡Mmm! ¿Cómo? Mira, Miru, en la vida estamos expuestos a muchos riesgos. Nosotros, los gatos, podemos caernos de las bardas de un árbol o del techo de una casa. ¡Ay! Eso nos podría lastimar gravemente, o incluso hacernos perder la vida. ¡Ay! Entonces, si nos morimos, un seguro de vida garantiza que la compañía de seguros entregará una cantidad de dinero a nuestros seres queridos. ¡Ay! ¿De veras? ¡Sí! Y en mi caso, tú y tu mamá son mis seres queridos. ¡Claro! ¡Gracias, tío! ¡Gracias por pensar en mi mamá y en mí! ¡Nunca lo había visto de esa manera! Bueno, vamos a seguir jugando, ¿sí? Sí, pero ahora te toca a ti buscarme. ¡Sí! ¡Tres, seis, ocho, otro ocho y diez! ¡Me voy a buscar, tío! ¿No te me escondo por aquí? ¡No, no, no!